Tantas mentiras dejan huella Mientras pasa el tiempo Son tus palabras las respuestas que busco en el espejo Pero no, 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 no lo entiendo Aunque he intentado no puedo dejarte atrás Pero no, 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 no debo Sé que a tu lado ya todo sigue igual Pues no me iré Aunque tus besos a mis labios ya no quieran volver De vez dejaré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer Hoy tantas cartas que has escrito se funden en el fuego Se van borrando tus caricias No hay deseos Pero no, 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 no lo entiendo Aunque he intentado no puedo dejarte atrás Pero no, 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 no debo Sé que a tu lado ya todo sigue igual Sé que a tu lado todo sigue tan igual Pues no me iré Aunque tus besos a mis labios ya no quieran volver Tal vez dejaré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer Pues no me iré Aunque tus besos a mis labios ya no quieran volver Tal vez dejaré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer Sé que a tu lado todo sigue tan igual Pues no me iré Aunque tus besos a mis labios ya no quieran volver Tal vez dejaré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer Pues no me iré Aunque tus besos a mis labios ya no quieran volver Tal vez dejaré Que pase el tiempo aunque tu cuerpo no me quiera creer ¡Gracias! ¡Gracias!